Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por las orillas, recordando a aquel tiempo inmortal. Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parra. Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor. Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir del dolor relinchaba, por la patria su vida entregó. Al morir del dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pancho Villa lo llevo grabado, en mi mente y en mi corazón. Aunque a veces me vi derrotado, por las tropas del gran obregón. Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. Siempre anduve como fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón.